En un rincón, yo tampoco tengo nada que sentir, pero te extraño, cuando te extraño, nunca me duden que me da la postura, que no muerde, que no muerde, que no muerde. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rincón, yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es lo mejor, pero te extraño, cuando te extraño, nunca me duden que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor.